Yo lo respeto profundamente, hay una historia de martirologios, de grandes luchas sociales, una historia tercer mundista, un John William Cook. Todo eso forma parte de nuestro patrimonio. Ahora, el peronismo ha tenido muchas transformaciones y hoy habría dos maneras de considerarse peronista. Una más o menos doctrinaria, que si se llama una unidad abstracta doctrinaria del peronismo, termina en Scioli, inevitablemente eso, que es lo que según entiendo que se ha dicho aquí, no queremos, yo no lo quiero, ninguno de nosotros creo que quiere ese final de esa experiencia con la unidad del peronismo, que suena a una consigna que está transitando por muchas conciencias periodistas y no peronistas. La otra forma de ver el peronismo es, objeciones tienen las dos, sale algún doctrinarismo, ese doctrinarismo general son formas anteriores a lo que exige la circunstancia actual para definir cuál va a ser el esquema productivo y de libertades públicas y de emancipaciones de la Argentina. Y hay otro peronismo que es un cierto amor por el poder en términos empíricos, tal como el poder es. Y se resume en términos de astucia. La palabra astucia, que viene de Homero, que escribió esa gran odisea, que es un monumento a la astucia, es de algún modo el basamiento íntimo de la política. Y la astucia, el peronismo la ha manejado muy bien, su conductor la manejó durante muchos años muy bien, sin que esto quiera decir que haya sido solamente astuco porque era un personaje dramático. Hoy ese drama ha desaparecido. No hay un drama del exilio, de la persecución, lo que lleva a Wors a escribir esas tremendas frases sin la certeza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido. Esos forman parte del peronismo subvertiente nacionalista, cristiana, de izquierda, incluso trotskista. Fue un frente. Fue un frente que se soldó en una figura, en ciertos cánticos y en ciertas memorias. El kirchnerismo quiso ser un frente y de algún modo no consiguió ser enteramente un frente. Tanto lo quiso que buena parte de ese frente está desperdigado. Hay cinco o seis personas de ese frente kirchnerista que son los principales articulares de masa. Alberto Fernández, Felipe Solá, Lavaña. Ese es un hecho que nos debe llamar la atención. Todos ellos fueron kirchneristas, pero no vendrían aquí a decirse kirchneristas hoy. Pero no podemos pasar por alto esa característica pregnante que tiene la política y que tuvo el peronismo. Y que tuvo kirchner también como alguien que navegó en todas esas aguas, que hizo una carrera tradicional en el seno del partido justicialista y que tuvo un despertar o un llamamiento o a una sumatoria diferente en su conciencia donde apareció una chispa que lo llevó a encaminarse hacia estos otros temas, que eran temas frentistas. Cobo, que está en UNEN, fue parte de un esquema frentista del peronismo y en UNEN hay otras figuras que son parte de ese esquema frentista. Moró, que no fue parte del esquema frentista del kirchnerismo, hoy puede llegar a serlo. Y muchas personas de las izquierdas, muchas personas que están en movimientos ecologistas, muchas personas que perciben que hay fuertes deficiencias en el gobierno, en todas las acciones del gobierno. Y que sin embargo no ven que sea un destino favorable para la Argentina el triunfo de cualquiera de los demás candidatos que introducirían a la Argentina no a una zona necesariamente de oscuridad, pero seguro a un retroceso social y político. Por eso el kirchnerismo sigue manteniendo la bandera de la diferencia. Quizás nuestra marcha debería ser los muchachos diferenciarí, diferenciadores. Diferencistas. Los muchachos diferencistas, todos unidos diferenciemos. En esa diferenciémonos. Esa diferenciación todavía sigue existiendo a pesar de las cosas que no nos gustan, a pesar de esos tiras y aflojas de tantas personas del kirchnerismo que también dicen quiero la unidad del peronismo. Son los que van a estar con Macri, pero no, no, debemos rasgar la vestidura. Con Macri o con Scioli, con lo que sea, porque efectivamente lo que está en juego aquí es quién dirige una Argentina que va en marcha a participar. El gobierno algo de eso está haciendo también, intentando pagar lo que queda de la deuda del Club de París, a participar de los grandes esquemas de dominación mundial. Y hay un gran partido que se llama el centro izquierda y que hay que sustraer ese nombre. Nosotros tenemos que ser una izquierda social kirchnerista. Tenemos que ser un centro izquierda kirchnerista, me parece. Tenemos que tenerle miedo a esas palabras, como Néstor Kirchner no le tuvo miedo en el 2001 a esas palabras. Esas son llaves para resolver este enigma. Porque si no, la gestión de la Argentina va a ser la de un furgón de cola de un país reprimarizado con empresas nacionales e internacionales vinculadas a lo peor de la globalización con la pérdida total de la autonomía de la decisión. La autonomía de la decisión se llama política. El kirchnerismo aún lo sigue representando. La reunión de mañana será una representación de eso. Pero si quise decir estas palabras es porque también hay que llamar en la reunión de mañana a los que vayan, a los que puedan ir, me parece un acto de examen del kirchnerismo, de las cosas que se hicieron sesgaramente o inadecuadamente, de los temas que indebidamente se tomaron del centro derecha. Muchos temas se tomaron del centro derecha por temor a perder su tentación, porque el gobierno se siente frágil y tiene razones para sentirse frágil. Que fue uno de los gobiernos más atacados por derechas e izquierdas de casi toda la historia contemporánea de la Argentina. Y es casi un milagro que se haya mantenido, a pesar de las corridas bancarias, no ya a pesar de los fusilamientos, a pesar de los desaparecidos. Habría que cantar y a pesar de las corridas. No quiero comparar hechos que son incomparables. Y ya que recuerdo esto, también la cuestión profunda de la ESMA, hay que tratarla bien o hay que tratarla mejor, tenemos que intervenir en eso. Tienen que disolverse o no dificultad la memoria. Es una situación bastante compleja que motivó una división en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es cierto que tampoco tenemos una política urbana muy clara para contraponer a la de Macri, al ciclista feliz que representa la idea urbana de Macri. Pero tenemos que hacer una cosa como una ciudad casi destituida de su condición metropolitana democrática por distintas razones. Es una ciudad que está pensada desde el punto de vista de vías de circulación rápida y no desde el punto de vista de la convivencialidad y del espacio público. En eso también tenemos que intervenir. Y respecto a la ESMA, creo que también tenemos que intervenir. Y si sale la carta hay que decir algo. Yo no estoy seguro de qué decir aquí, pero me parece que examinar el tipo de museística que se quiere hacer en la ESMA, también impulsada por el gobierno, merecería una discusión más profunda. Yo creo que nuestra discusión es como kirchneristas con los aspectos de las políticas del kirchnerismo que se ofrecen para la discusión. No podemos no discutir como kirchneristas las políticas del kirchnerismo también. Yo terminaría diciendo, y alerto sobre el hecho de que lo que sea en la ESMA va a ser muy importante, la discusión sobre la ESMA, que es el lugar más sólido del kirchnerismo. Los derechos humanos van a tener grandes repercusiones en el futuro. Diría que para seguir siendo kirchnerista hoy hay que regruparse en todas las realizaciones más inequívocas que ha hecho el kirchnerismo y hay que realizar el profundo y a veces doloroso ejercicio de la crítica de todo lo actuado, que es lo que me parece que caracteriza también la idea de un kirchnerismo que se vea en forma autocrítica. El kirchnerismo o una izquierda social kirchnerista sabe ver también sus propias deficiencias en torno al frente, que de algún modo era anómalo, pero que había sido formulado por Kirchner y que ahora está prácticamente toda la actualidad política argentina, están actuando personas que fueron kirchneristas. Eso es un hecho muy profundo. Están en el partido de Macri, en el partido de Massa, están en el UNED. Eso quiere decir que hay un planeta que se ha desperdigado, o sea, las piedras se han, de algún modo, dispersado en el espacio. Un nuevo regrupamiento entonces es necesario. Y los nuevos temas de regrupamiento creo que tienen que estar no sólo presentes en la reunión del domingo, tienen que estar presentes en la nueva carta de Carta Abierta. Somos el síntoma más importante de un regrupamiento al kirchnerismo. Esa es la impresión que yo tengo. Gracias.